Yo creo que cada uno de los proyectos que hemos hecho ha significado un reto por sí mismo. Usamos un reto de 300 metros cuadrados y hoy estamos hablando de 30 mil. Yo creo que todos han sido retos porque en todos hemos tenido aprendizajes. Hemos ido creciendo con cada uno de los proyectos. Empezamos hace tres años y medio con la empresa. Empezamos haciendo proyectos de 350 metros cuadrados y hoy hacemos proyectos de 30 mil. Cada uno ha sido diferente y en todos hemos tenido aprendizajes. Hola, yo soy Bonifacio. Yo soy Diego. Nosotros somos 13 Construcciones. Te invitamos a que visites la página playersoflife.com en Ejecutivos en Ascenso en el mes de octubre.